hola gente bueno hoy os traigo un aquí lo veis un monedero la marca pepe jeans quiero que veáis de esta marca tengo varias carteras me sorprende lo bien presentado que está veis siempre trae esta bolsita de plástico y la caja también está muy muy bien con su color azul y marrón y esto es un monedero que bueno cuando lo vi me gustó bastante porque se le puede dar bastante buena utilidad porque cuando lo vi pensé que se podría hacer y y yo creo que para lo que pensé hacer se puede perfectamente entonces es sencillito viene así presentado con tarjetas estas de piel pepe jeans bueno ahí te pone algunas instrucciones aquí para tarjeta entonces es muy reducido como veis las medidas son muy reducidas como veis 10 10,8 y por 6,9 a mi me costó 25 euros en amazon vale de pepe jeans tengo esta otra que es una cartera ya más bueno lo que es una cartera con monedero ya hice la revisión en en la en el canal esta es de bastante capacidad luego tenía otra que son del del mismo estilo los tres son del mismo estilo y veis que tienen el simbolito este es de la son de la de la misma colección veis y bueno me gustó mucho esta colección el color y el bueno el tacto del tratamiento de la piel y esta tiene varias varios compartimentos para tarjetas también hice la revisión ya aquí y para monedas y para tarjetas o billetes bueno bueno de medidas este con este son bastante parecidos pensaba yo que el monedero iba a ser más pequeño pero bueno es más sencillito bueno aquí tiene unos cartones aquí el modelo un modelo podéis ver Pepe Jeans London y bueno al verlo pues yo pensé pues mira igual así para el día a día que no que quieras y algo reducido o si sales con ropa más ligera pues utilizar pues estos dos compartimentos a ver tiene aquí un compartimento aquí otro aquí para monedas vale y aquí en teoría para pues yo lo voy a utilizar para tarjetas y billetes esa era la idea entonces probamos y aquí pondría dos hay espacio suficiente se quedan bueno a ver no es que se sujeten mucho pero si tú ya llevas la cartera o sea para lo que quieres hacer pues aquí se podría poner otra o no poner o aquí pondría dos o tres esos se sujetarían más a ver aquí no no pondría yo las tarjetas de bancos por ejemplo tarjetas que no bueno pues de publicidad o de tarjetas de de fidelización o bueno yo aquí pondría dos y ahora aquí dentro aquí hay espacio suficiente para el resto uno dos tres cuatro cinco caben perfectamente y el acceso pues también es fácil y aquí tiene un una división con una telita y entonces ahí supongo un momento que saque un billete no tengo muchos billetes bueno me descuida un poco y como no utilizo mucho utilizo más tarjetas pues a ver esto yo lo pondría o bien aquí arriba bueno no la había probado esta cartera todavía por eso voy un poquito lento los billetes yo les daría dos dobleces por miedo a la a la cremallera a ver está claro que está es un monedero pero lo que os quería decir te pones ropa ropa ligera que no bueno que no quieres llevar mucha mucha cosa y sin bandolera y sin nada pues ya veis que no no ocupa nada voy a probar no tengo billetes de euros voy a probar estos de otros países que simulan bastante bien pues llevaría así vale así queda perfecto un poco vas a llevar un que ya ya os digo que para llevar más pues una cartera más grande pero veis me gustó mucho y y veo que que tiene utilidad para lo que quería yo y aquí un pequeño monedero que bueno pues monedas 7-8 o bueno las que las que tengáis tampoco lo vas a llenar de monedas y queda y al ser blandito el el material que hay hay carteras rígidas rígidas por ejemplo esta rígida si fuera si fuera de ese material pues claro quedaría más pero estas son este material es muy es que me me encanta yo no sé como lo han conseguido que bueno a este le pasa igual la capacidad se tiene más capacidad al ser blandito si fuera rígido pues estaría más condicionado a estaría más apretado y el acceso sería también más difícil pero esto al ser al ser tan blandito tan no es que sea fino porque se nota que es es fuerte y además es piel se nota huele es un poquito y y te da el olor de piel cuántas hemos metido 2 3 4 5 6 7 tiene tiene capacidad hasta abajo del todo tiene bastante capacidad hemos puesto 7 yo creo que se puede poner alguna más ¿veis? queda vaya a mí me gusta ojo si lleváis tarjetas aquí pues tener presente que bueno que están ahí no es que tenga mucha sujección pero bueno yo creo que cumple su función un par de tarjetas 3 3 tarjetas así quedan más sujetas ¿vale? y aquí la de adelante yo no le pondría no le pondría nada y acaso bueno necesita ir algún ticket o algo alguna tarjeta de estas que tarjeta de visita pero lo que digo me ha gustado este tipo de cartera monedero me gusta y lo tiene Pepe Jeans ¿vale? bueno yo creo que se ha quedado claro pues nada os quería enseñar esta este monedero y ya veis que el acceso a las a las tarjetas es bastante aquí los billetes y hemos metido una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho y los billetes ¿vale? pues nada aquí lo tenéis un like si os ha gustado y hasta otro vídeo adiós